conferencia de Transmal 360, tecnología inteligente, los edis del futuro. Permítanme presentarle a los tres ponentes, son socios estratégicos de Transmal, Héctor Montelongo, Carla Vanessa Rodríguez de Rosa y Elio Hernández. Les invitamos un fuerte aplauso, por favor. ¿Me escuchan bien todos? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Pues primeramente quiero contarles un poquito, cuando yo tenía 20 años, hace 12 años, por eso es que tengo menos edad, pero no es así. En ese momento sabía que quería comunicar ideas, quería diseñar y crear proyectos de disolución y de innovación y de transformación digital. Hace 12 años, haciendo un poquito mención, tiene unos años que el acrónimo informático que creo de Steve Jobs es What You See is What You Get, lo aplico muchísimo a mi vida profesional y personal. Todo lo que veo es obtenerlo y lo mismo que veo, tengo para mis socios estratégicos, para mis clientes, fabricantes y distribuidores. Tanto así que sabía en qué empresas quería yo trabajar, a qué disformado quería hacer. Es más, lo tenía tan claro que sabía que algún día iba a dar una conferencia. Al mismo tiempo, a mi cabeza llegaban muchísimas ideas de por qué era una buena idea no ir por las cosas. Algo así que se me venía a la mente era, te decidiste muy tarde, no estás preparada, no tienes los contactos, no tienes el financiamiento y no has hecho nada en el medio. Una de mis autoras favoritas, Brene Brown, lo pone muy bien en palabras. Ella dice que una caminata de 20 minutos que salimos a dar es mejor que la carrera de 10 kilómetros que no vamos a correr. Entonces, lo importante es empezar hoy con todo lo que tengamos de soluciones, de innovación y transformación digital, empezar hoy. En un diplomado que yo tomé en MIT de transformación digital, nos hicieron una pregunta muy interesante que era si la inteligencia artificial podía en algún momento reemplazarlas. A lo que yo le respondí que no iba a ser así porque nosotros como seres humanos tenemos la transmisión hacia las personas, podemos en un robot instalar alguna emoción o algún sentimiento y esa emoción solamente dura 90 segundos en el cuerpo. Entonces, el contacto visual que tenemos con la persona, el movimiento de las manos, la manera en la que nos sentamos, en la que nos paramos, son cosas que nosotros no vamos a dar inteligencia artificial, no va a poder reemplazar para nosotros. ¿Qué nos trajo la pandemia? Yo creo que es muy claro que estamos aquí en Encuandad y es clarísimo. Nos trajo a acelerar procesos, crear cosas nuevas, darle la oportunidad a todas las personas que estamos aquí de ofrecer nuestros productos, de dar soluciones y hacer una alianza entre todos. Yo en lo personal le llamo Plandemia. Para mí es una Plandemia. Entonces, es una acción sobre una enfermedad humana, que es el origen griego de la definición de la pandemia y nosotros como seres humanos hicimos una acción también en la pandemia y creamos cosas nuevas, creamos soluciones y ayudamos a todas las personas a que puedan seguir ofreciendo su producto, creando nuevos diseños. En todos los sectores, multisector, tenemos toda la parte de innovación y transformación digital y uno de los sectores que me gusta mucho enfocarme es en logística. Los parques industriales son específicamente desde hace ya unos años mis favoritos. Siempre me han preguntado, ¿qué te encanta ir a hacer levantamientos? Sí, me fascina ir a hacer levantamientos porque conozco el proceso, conozco cómo hacen sus operaciones desde administrativas hasta el movimiento de los productos. Entonces, yo sí es de me meto a las naves, estoy ahí viendo cómo están moviendo su producto, cómo están haciendo el tema del profeleo para entonces ahí poder crear una solución con los aliados estratégicos que, como ustedes ven, ya tenemos aquí en el estar. Y quiero hacerles una pregunta a un par, ¿qué es lo primero que hacen cuando quieren bajar de peso? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿No comer? ¿O otra persona? ¿Qué es lo primero? Comer verdura, ok. Lo primero que hay que hacer antes de saber que vamos a bajar de peso es pesarnos. Si no nos pesamos, si no nos medimos, no podemos saber cuánto tenemos que bajar, digamos, es de ok, me queda apretar el pantalón, pero no sabemos cuánto, no sabemos si hay que caminar, si hay que correr, si hay que cargar pesas y hacer músculos. Entonces, si no medimos los datos, no podemos hacer nada. Son bases interminables, cámaras interminables, data center, así, con demasiada información que la verdad es que ni siquiera podemos controlar. Entonces, yo pongo muchísimo este ejemplo porque si no medimos la información, no hay manera de equilibrarlo y de crear una solución adecuada. Y muy importante el tema de la gobernabilidad de los datos. Hay que tener una gobernabilidad de los datos poderosísimo porque ya los tenemos. Entonces es, ¿qué vamos a hacer con la información que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con las vacunaciones? ¿Qué vamos a hacer con los productos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros socios estratégicos y hacia dónde vamos a llegar? Tenemos ahorita nosotros una solución 360 que estamos creando y ya caminándola, que es desde donde está la tierra, desde el tema del riego, desde el tema de ver, por ejemplo, de qué lado se tiene que regar más, de qué lado falta riego, de qué lado ya no hay que regar la inteligencia artificial. Entonces es desde ahí hasta que llega todo el producto a nuestros hogares. Entonces, dentro de este proceso, desde la iniciación del producto hasta que llega a nuestros hogares, hay un proceso y esas soluciones nosotros estamos aliados con socios estratégicos, fabricantes, soluciones de innovación. Y en este caso, ahorita voy a hacer la palabra a Rello Hernández para que nos cuente un poquito de la solución 360 que tenemos de este lado de la vida. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elio Hernández, yo soy en la parte de dirección de la empresa de Ambient Technology. Somos un aliado de Transmal, como lo mencionaban en el título de la presentación, la Revolución 360. Nosotros empezamos desde la parte, desde que el producto va a llegar a las tiendas, ¿no? A tiendas físicas, o el producto se sube a un e-commerce. Transmal trae toda la parte de logística, toda esta vanguardia de tecnología. Y nosotros vamos a arrancar con un producto que se llama Ritel Pro. Y es un producto que, pues hoy en día, a nivel mundial, nosotros somos el partner en México. El producto está en casi todos los países. Y básicamente son nuestros tipos de clientes que manejamos, ropa, calzado, accesorios. Estamos innovando también la parte de supermercados, de todo lo que es farmacias. Y viene en esta parte, ¿no? El manejar el punto de venta. Bueno, se pierde el puntero. Manejar el punto de venta, es decir, desde que el producto se sale desde el centro de distribución, va a llegar a nuestras tiendas, va a llegar con una orden, un recorrecionamiento, va a poder surtir el producto correcto. Quiero comentar, ante Carla, ¿no? Con este tema de la pandemia surgió ahí un tema de la unicanalidad, que a veces quedó como que en el aire queda la unicanalidad y que estábamos hablando del e-commerce. Pues bueno, con la pandemia se vino un tema muy importante, que básicamente es que el cliente pueda comprar el producto ya sea en una tienda física, desde su casa, desde una tabla, desde su teléfono, y que lo pueda recoger en la tienda, o bien mediante soluciones de logística, que se pueda entregar directamente hasta la casa del cliente, o bien en alguna otra dirección, ¿no? Hoy en día nos enfocamos nosotros en que el cliente vaya a buscar el producto ya sea en la tienda, o en la tienda, en el e-commerce, se va a enviar a la tienda o se va a enviar a su casa. Bueno, bueno, ahí está. Y pues va a hacer todo este proceso 360 desde un dispositivo móvil o si estamos en la tienda. Hablando un poquito más del producto, tenemos soluciones integradas ya con un e-commerce como un e-commerce, Shopify, Bamboo Discovery, Bamboo Mobile, que son plataformas que están en la web. Todos los pedidos van a bajar hacia el punto de venta, hacia nuestro centralizador, y se va a hacer la entrega, ¿no? Tenemos también integraciones con Marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, a través de una solución que se llama Multivende, donde ustedes pueden, pues prácticamente, publicar todos sus productos en la nube y que se pueda centralizar todo en el retail flow. Tenemos una plataforma unificada de pagos, Pfizer, que también estamos aquí con ellos en la Expo. Pues si tu pago es con tarjeta, desde e-commerce, desde la tienda, pues pueda pasar a través de Pfizer, no importa el banco que tengas en tus cuentas, se va a pasar por Pfizer y te va a caer a tus cuentas, ¿no? Tenemos la interacción con operadores logísticos, en donde si yo estoy comprando en internet, no se han dado cuenta que ahora cuando queremos comprar un producto, nos dice, te puede llegar en dos días o en tres días, dependiendo tu código postal. Y todo esto no nada más es que salga a una pantalla que te diga el número de días, sino es una integración que se tiene para realmente calcular desde dónde va a salir el producto, si va a salir desde Tijuana o va a salir desde Kabul y cuánto va a tardar en llegar a lo mejor a la Ciudad de México, hacia Tamaulipas o a otros países, a otros estados. De ahí viene un proceso donde toda esta venta pues tiene que caer en la parte de sistemas contables o ERPs como SAP, como Dynamics, Intelis y por aquí también los vi aquí en la expo. Entonces todo esto se va a ir centralizando para que pues bueno, la parte de pues el comercio, la parte financiera pues tenga todo centralizado y tenga mejor visión de los números, ¿no? Y a su vez estamos con facturadores, ¿no? Entonces poniendo que yo como cliente voy y busco en Amazon un producto, va a caer el producto hasta Ritelpro y de ahí voy a tener la opción de generar la factura, de pagar a través de Pfizer, calcular los tiempos de entrega y de envío hacia mi tienda o hacia la dirección del cliente y que se vaya a centralizar la información en un repositorio, ¿no? Resumiendo todo este tema, la compra la podemos hacer, como les decía, el e-commerce desde un app móvil o de la tienda física, baja el producto hacia nuestra aplicación Ritelpro, de ahí se va a un store de tiendas o se resulte de bodega y se retira o se despacha al cliente, ¿no? Finalmente es una integración que como les decía es una solución mundial, está basada en Falls, California y la ventaja es que tenemos aquí los, nosotros como AMI tenemos todo el soporte, toda la implementación de manera local, ¿no? Hay soluciones que pues a lo mejor están muy padres y están en la India, en Tel Aviv, estamos ahí con unos acuerdos de unos programadores en Tel Aviv que son muy buenos, sin embargo pues bueno, el idioma, los horarios pues se mueven, ¿no? Entonces con Ritelpro es una gran diferencia, es una solución que va a abarcar todos los canales de venta y pues va a recaer en el cliente final, ¿no? Es una solución B2C enfocada pues para darle mejor atención a sus clientes y pues pueda hacer más rápido en el presupuesto. Ok. Ok. Gracias. Cedo la palabra a Carla. Gracias. Bueno, un poquito también ahorita lo que comentaba Eliud, es las, las, todo el tema tecnológico ha revolucionado bastante. Entonces a mí me gusta muchísimo ir hacia el pasado, lo que era antes y enfocarnos también en el presente, más que hacia dónde vamos, creo que es el cómo lo caminamos, ¿no? Para poder tener un futuro muchísimo más fuerte y generando un mayor impacto. Y algo súper importante que a veces puede sonar como una traba es el tema de la inversión en los proyectos. Nosotros estamos como partners en el área de financiamiento de AHP y esto ayuda muchísimo a tomar decisiones acertadas, ¿no? Tener las inversiones adecuadas y considerar, yo creo que el arreglamiento y financiamiento es muy importante para nosotros. El año pasado en la mayoría de los proyectos, el 80% salieron a través de financiamiento y la verdad es que tienes un beneficio grandísimo, ¿no? Maximizas la inversión con todas las soluciones, ¿no? Desde el inicio hasta el final y lo que venga. Tenemos beneficios fiscales, tenemos beneficios administrativos y la inversión está protegida. Tenemos ya sea también en moneda nacional como también en dólares. Tenemos esta parte. Y pues transformamos y simplificamos las soluciones para poder crear un proyecto e invertir en él que sea práctico, simple y transparente. Le voy a ceder la palabra a Héctor para que nos pueda mostrar un poquito de todo esto, cómo podemos llevarlo también a un tema de tierras y de espacios en los cuadros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Sí, mi nombre es Héctor Montelongo y aquí ocurre algo mágico. Porque toda esta integración que nos han hablado desde la parte tecnológica hasta la parte de salud de software, por decir, mercancías, requiere de algo. ¿Dónde las guardamos? Actualmente nosotros hemos desarrollado una serie de naciones comerciales muy exitosas que nos han permitido ir creciendo y nos ponen la vanguardia para poder garantizar toda la productividad desde el almacenaje que está en la distribución logística. Y con este 360 que se está pensando, estamos integrando la parte tecnológica más allá del abastecimiento logístico cotidiano, cotidacional. Y para esto lo hemos logrado y hemos crecido juntos en diferentes desarrollos parques industriales. Y hoy les queremos presentar el nuevo parque industrial que se está desarrollando junto a la IFA, que es TEMEXPAD, en donde en conjunto con TRASMAD ya tenemos el espacio, tenemos todo la solución logística que sus empresas necesitan para poderlo integrar en su modelo. Podemos ir al video. Podemos ir al video. en la última milla, se desarrolla la plataforma logística norteamericana de última generación mejor comentada del país. Dendex Park. Un parque industrial único, con una extensión de más de 3 millones de metros cuadrados, una inversión de 13 mil millones de pesos, con una capacidad de manejo de 3 mil toneladas diarias y generador de 65 mil empleos directos e indirectos al término de sus tres fases. Está ubicado en el punto de unión con los colectivos logísticos más importantes que llevan a las principales zonas de consumo y producción del centro de la red, a los puntos de comercio exterior, los cuales dan acceso a un mercado de 46 países, con quienes se tienen firmados 12 acuerdos comerciales. Entre ellos, se destacan vías ferroviarias, servicios aeroportuarios e infraestructuras viales con base en autopistas concesionadas que disminuyen riesgos, agilizan movimientos y acortan distancias. Es un desarrollo industrial que contará con las más innovadoras soluciones viales, con accesos directos al circuito exterior mexiquense, a la carretera México-Pachuca, a la carretera Zulbango-Tecambo, con la futura carretera Turtepec-Pirámides y la cercanía a la autopista México-Quereta, estará dotado de la conectividad sin precedentes para optimizar el tiempo, los traslados a bolos y el mayor costo en el manejo de mercancías. TEMEXPAR atiende la última milla, la más gustosa de la cadena en su ministro, y está planeado con las más altas formas de eficiencia, basada en tecnología de punta en cuanto a diseño, operación y construcción. Este parque será una nueva forma de ver las inversiones inmobiliarias como copropietario, beneficiarse del capital de desarrollo como arrendador o como condominio tradicional. Contará con grandes industriales, amplias plataformas para mi obras y centros de distribución de diferentes tamaños. Por otro lado, cada usuario tendrá la opción de diseñar sus instalaciones acorde a sus necesidades. Se contemplan servicios de logística, oficinas públicas y privadas, servicios de traspase, centro comercial, zona de servicios aeroportuarios, zona especializada en alimentos, refrigerados, granos y semillas, estacionamientos públicos. Hoteles, helipuerto y más. Debexpar cuenta con un sinfín de ventajas. A nuestro parque le cruzan seis ductos de penas y en un rato de 50 kilómetros cuadrados y rodeado de más de los 25 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. El parque permitirá integrar toda una cadena, desde la planeación, producción, empaque, empaque a aspectos afranales, financieros y fiscales, hasta la recepción y envíos de mercancía en reglas nacionales e internacionales. Cuenta con alianzas estratégicas como importantes voladores del mercado para afrontar de forma integral todos los servicios que una empresa requiere en materia logística. Calidad, confiabilidad y menor costo en el suministro de gas natural, energía eléctrica y térmica, con soluciones para bajar las emisiones de CO2 y tecnología de planta para el tratamiento de agua residual. Con una extensa zona de reserva territorial, el parque industrial ofrece máxima seguridad al operar en un lugar confinado con personal capacitado y alta tecnología para la supervisión continua con servicios integrados. Cuenta con la transparencia de la figura del fina y comiso 2341 y la experiencia de la empresa desagradora y administradora del parque. TEMEX Park es sin duda protagonista de un papel relevante en el presente y futuro industrial del país. Su colectividad ha mejorado, su ubicación estratégica y su diseño funcional lo destaca de sus competidores. Bueno, pues Trasmal es punta de lanza para este gran proyecto y para ello también hemos considerado la parte de Teología. Muchas vacaciones. Gracias. Bueno, en la parte de Teología, el parque es el primer parque que va a nacer inteligente. Sostenible e inteligente. Sostenible e inteligente. En el cual vamos a tener nosotros el control de los ingresos, el control de las salidas, o sea, nos va a permitir que salga el tránsito en cada una de las locaciones del barco. Y esto va a estar ligado con todos los sistemas que Trasmal está presentando en esta provincia. Entonces, no sé si quieras hablar de cómo pasa cada una de las que vamos a poner, pero tiene que ver con... Tenemos que estar dividido por fases. Entonces, las primeras es todo el tema del control de accesos, tanto para entradas y salidas. La integración con los tiendes, porque en estas visitas con parques industriales, nos hemos topado con que la conexión independiente de la gente que tiene en los parques y en las naves, está independiente a los accesos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy fácil. Un tráiler puede entrar sin una caja y le dan el acceso. Y lo que hace es, se puede llegar a montar en una cortina, colgar una caja y salirse. Entonces, lo primero que hace el cliente es decir, ¿dónde está el registro? Entonces, esto es registrar al cliente desde que al cliente, a los visitantes, a los tráilers. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter reconocimiento facial, vamos a meter lectora de placas, lectora de caja y lectora de ID para los visitantes. Y lo que vamos a hacer es, un match con los cuatro cartados, conectarlos con los clientes para que ellos tengan la información y evitar el incidente. No accionar hasta que pase, sino evitar el incidente. Y esto lo vamos a negar, por ejemplo, lo que estamos trabajando con Transmary. Para que toda mercancía que bajan el contenedor, el primer, esté registrada más allá de la red, sino que esté siendo monitoreada. Y que hagamos el match, precisamente, en que la mercancía va en el transporte que debe ir, al destino que debe ir. Como pueden ver, a veces lo dejamos de lado, pero si ustedes observan absolutamente todo lo que nos rodea y lo que estamos usando, desde el celular hasta la pantalita o la silla, antes de eso es como un almacén. Y antes de eso se produjo en algún lado. Y eso está techado. Entonces, para tener una logística 360, además del servicio, que evidentemente es una facultad inaludible, necesitamos también pensar instalaciones para invertir con estilos constructivos de clase mundial que puedan permitir, en este caso, a todos los operadores físicos, tener sus mercancías en buen recuerdo. Esto es lo que hemos venido haciendo con Transmary. Que con esto se pone la punta de lanza y la vanguardia en todos los procesos de almacenamiento, distribución, interacción de fracasías para todos los clientes. Entonces, contamos lo que es la tecnología, la vanguardia, el manejo, uso de datos, el accidente desde el origen hasta el cliente final y el almacenamiento. Por nuestra parte, les cuento. Gracias. 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 ¿Tengo más? No, no sé si te dejaré alguna duda, algún comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Qué porcentaje de este nuevo desarrollo va a estar operando en el próximo año o dos años? ¿Cuál es la visión para que ya esté operando este desarrollo? Se inaugura 2024. Aproximadamente unos nueve meses. Así es. Ahora, acuerda que es en fases. Así es. Nosotros podemos empezar, por ejemplo, con el desarrollo que nos presentó el DIU y lo podemos integrar con las soluciones epidemiológicas. Por eso es que nos agradecemos, por eso es que nos agradecemos a tomar la herramienta que está acá arriba, porque es un concepto integrado. Este concepto de 360, que está inaugurando a Transmar, es una visión muy dovedosa. Muchos desafiador, muchos desafiadores y muchas personas que tienen la discusión, lo ven por partes, ¿sabes? Está el que te almacena, está el que te distribuye, está el que te marca, está el que te controla, el que te lleva el software, es el que te almacena y es una solución hecha en partes. Lo que por favor le trasmalo, en este encuentro, es una solución integral a todos los problemas, a todas las situaciones que tienen las compañías de discusión logística, haciendo uso de las herramientas de discusión logística, haciendo uso de las herramientas de software, de la tecnología y de almacenes para que sean chaleches aplicables. Es lo que estamos proponiendo y hoy por hoy es una punta de lanzaje de comunicadores. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Felicítese. Gracias, Héctor Monteloco, Carla Rodríguez, Celio Hernández, ha sido un placer para que lo hiciste en Soluciones, tenerlos como potentes. Y bueno, socios estratégicos de Transmal, nos están esperando en su stand y cualquier duda que tengan, acérquense con mi equipo. Gracias. Gracias. ¿Alguien? ¿Me escuchan bien todos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Pues primeramente quiero contarles un poquito. Cuando yo tenía 20 años, hace 12 años, parece que tengo menos edad, pero no es así. En ese momento sabía que quería comunicar ideas, quería diseñar y crear proyectos de discusión y de innovación de transformación digital. Hace 12 años, haciendo un poquito mención, tiene unos años que el acrónimo informático que creo de Steve Jobs es What You See is What You Get. Lo aplico muchísimo a mi vida profesional y personal. Todo lo que veo es obtenerlo y lo mismo que veo, tengo para mis socios estratégicos, para mis clientes, fabricantes y distribuidores. Tanto así que sabía en qué empresas quería yo trabajar, qué informado quería hacer. Es más, lo tenía tan claro que sabía que algún día iba a dar una conferencia. Al mismo tiempo, a mi cabeza llegaban muchísimas ideas del por qué era una buena idea no ir por las cosas. Algo así que me venía a la mente era decirte muy tarde, no estás preparada, no tienes los contactos, no tienes el financiamiento y no has hecho nada en el medio. Una de mis autoras favoritas, Rainer Brown, lo pone muy bien en palabras. Ella dice que una caminata de 20 minutos que salimos a dar es mejor que la carrera de 10 kilómetros que no vamos a correr. Entonces, lo importante es empezar hoy con todo lo que tengamos de soluciones, de innovación y transformación digital. En un diplomado que yo tomé en MIT de transformación digital, nos hicieron una pregunta muy interesante que era si la inteligencia artificial podía en algún momento reemplazarlas. A lo que yo le respondí que no iba a ser así porque nosotros como seres humanos tenemos la transmisión hacia las personas. Podemos en un robot instalar alguna emoción o algún cementimiento y esa emoción solamente dura 90 segundos en el cuerpo. Entonces, el contacto visual que tenemos con la persona, el movimiento de las manos, la manera en la que nos sentamos, en la que nos paramos, son cosas que nosotros no vamos a dar inteligencia artificial, no va a poder reemplazar para nosotros. ¿Qué nos trajo la pandemia? Yo creo que es muy claro que estamos aquí en el cuantado y es clarísimo. Nos trajo a acelerar procesos, crear cosas nuevas, darle la oportunidad a todas las personas que estamos aquí de ofrecer nuestros productos, de dar soluciones y hacer una alianza entre todos. Yo en lo personal le llamo Plandemia. Para mí es una Plandemia. Entonces, es una acción sobre una enfermedad humana que es el origen griego de la educación Demia. Y nosotros, como seres humanos, hicimos una acción también en la pandemia y creamos cosas nuevas, creamos soluciones y ayudamos a todas las personas a que puedan seguir ofreciendo sus productos, creando nuevos diseños. En todos los sectores, multisector, tenemos toda la parte de innovación y transformación digital. Y uno de los sectores que me gusta mucho enfocarme es en logística. Los parques industriales son específicamente desde hace ya unos años mis favoritos. Siempre me han preguntado, ¿qué te encanta ir a hacer levantamientos? Y me fascina ir a hacer levantamientos porque conozco el proceso, conozco cómo hacen sus operaciones desde administrativas hasta el movimiento de los productos. Entonces, yo sí es de, me meto a las naves, estoy ahí viendo cómo están moviendo su producto, cómo están haciendo el tema del profeleo, para entonces ahí poder crear una solución con los aliados estratégicos que, como ustedes ven, ya tenemos aquí en el stand. Y quiero hacerles una pregunta a un par. ¿Qué es lo primero que hacen cuando quieren bajar de peso? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿No comer? ¿O otra persona? Comer verdura. Ok. Lo primero que hay que hacer antes de saber que vamos a bajar de peso es pesarnos. Si no nos pesamos, si no nos medimos, no podemos saber cuánto tenemos que bajar, claro. O sea, es de, ok, se queda apretado el pantalón, pero no sabemos cuándo, no sabemos si hay que caminar, si hay que correr, si hay que cargar pesas y hacer música, ¿no? Entonces, si no medimos los datos, no podemos hacer nada. Son bases interminables, cámaras interminables, data centers, así, con demasiada información que la verdad es que ni siquiera podemos controlar. Entonces, yo como muchísimo este ejemplo, porque si no medimos la información, no hay manera de equilibrarlo y de crear una solución adecuada. Y muy importante el tema de la gobernabilidad de los datos, ¿no? Hay que tener una gobernabilidad de los datos poderosísima, porque ya los tenemos. Entonces, es, ¿qué vamos a hacer con la información que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con las vacunaciones? ¿Qué vamos a hacer con los productos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros socios estratégicos? ¿Qué vamos a hacer con los datos y hacia dónde vamos a llegar? Tenemos ahorita nosotros una solución 360 que estamos creando y ya caminándola, que es desde donde está la tierra, desde el tema del riego, desde el tema de ver, por ejemplo, de qué lado se tiene que regar más, de qué lado falta riego, de qué lado ya no hay que regar. Entonces, es desde ahí hasta que llega todo el producto a nuestros hogares. Entonces, dentro de este proceso, desde la iniciación del producto hasta que llega a nuestros hogares, hay un proceso y esas soluciones nosotros estamos aliados con socios estratégicos, fabricantes, soluciones de innovación. Y en este caso, ahorita voy a hacer la palabra a Helio Hernández. Para que nos cuente un poquito de la solución 360 que tenemos de este lado, muy bien. Bueno, bueno, mi nombre es Helio Hernández, yo estoy en la parte de dirección de la empresa de Ambit Technology. Somos un aliado de Transmal, como lo mencionaban en el título de la presentación, la evolución 360. Nosotros empezamos desde la parte, desde que el producto va a llegar a las tiendas, ¿no? El producto se sube a un e-commerce, Transmal trae toda la parte de logística, toda esta vanguardia de tecnología. Y nosotros vamos a arrancar con un producto que se llama Retail Pro. Y es un producto que, pues hoy en día es a nivel mundial. Nosotros somos el partner en México. El producto está en casi todos los países. Y básicamente son nuestros tipos de clientes que manejamos. Ropa, calzada, accesorios. Estamos innovando también la parte de supermercados. Uno de todo lo que es farmacias. Y viene en esta parte, ¿no? El manejar el producto de venta. Bueno, se pierde el puntero. Manejar el producto de venta, es decir, desde que el producto sale desde el centro de distribución, va a llegar a nuestras tiendas, va a llegar con una orden, un recorreccionamiento. Va a poder surtir el producto correcto. Quiero comentar, muy importante, Carla, ¿no? Con este tema de la pandemia surgió ahí un tema de la unicanalidad. Que a veces quedó como que en el aire queda la unicanalidad. Y que estábamos hablando del e-commerce. Pues bueno, con la pandemia se vino un tema muy importante. Que básicamente es que el cliente pueda comprar el producto ya sea en una tienda física. Desde su casa, desde una tablet, desde su teléfono. Y que lo pueda recoger en la tienda o bien mediante soluciones de logística. O sea, pueda entregar directamente hasta la casa del cliente. O bien en alguna otra dirección, ¿no? Hoy en día nos enfocamos nosotros en que el cliente vaya a buscar el producto ya sea en la tienda. No, nada más está. En la tienda, en el e-commerce. Se va a enviar a la tienda o se va a enviar a su casa. Bueno, bueno, ahí está. Y pues va a hacer todo este proceso 360 desde un dispositivo móvil o desde que pues estamos en la tienda. Hablando un poquito más del producto, tenemos soluciones integradas ya con un e-commerce como Unicommerce, Shopify, Bamboo Display, Bamboo Mobile. Aunque son plataformas que están en la web, todos los pedidos van a bajar hacia el punto de venta, hacia nuestro centralizador y se va a hacer la entrega, ¿no? Tenemos también integraciones con Marketplaces como Amazon o Mercado Libre a través de una solución que se llama Multivende, donde ustedes pueden pues prácticamente publicar todos sus productos en la nube y que se pueda centralizar todo en retail flow. Tenemos una plataforma unificada de pagos, Pfizer, que también estamos aquí con ellos en la Expo. Pues si tu pago es con tarjeta, desde e-commerce, desde la tienda, pues va a pasar a través de Pfizer. No importa el banco que tengas en tus cuentas, se va a pasar por Pfizer y te va a caer a tus cuentas, ¿no? Tenemos la interacción con operadores logísticos, en donde si yo estoy comprando en internet, no se han dado cuenta que ahora cuando pues queremos comprar un producto, nos dicen que puede llegar en dos días o en tres días, dependiendo de tu código postal. Y todo eso no nada más es que salga una pantalla que te diga el número de días, sino es una integración que se tiene para realmente calcular desde dónde va a salir el producto, si va a salir desde Tijuana, va a salir desde Kabul y cuánto va a tardar en llegar a lo mejor a la Ciudad de México, hacia Tamaulipas o a otros países, a otros estados. De ahí viene un proceso donde toda esta venta pues tiene que caer en la parte de sistemas contables o ERP, como SAP, como Dynamics, como Intelice, por aquí también los vi aquí en la Expo. Entonces todo esto se va a ir centralizando para que pues bueno, la parte de comercio, la parte financiera, pues tenga todo centralizado y tenga mejor visión de los números, ¿no? Y a su vez estamos con facturadores, ¿no? Entonces poniendo que yo como cliente voy y busco en Amazon un producto, va a caer el producto hasta Intel Pro y de ahí voy a tener la opción de generar la factura, de pagar a través de Pfizer, calcular los tiempos de entrega y de envío hacia mi tienda o hacia la dirección del cliente y que se vaya a centralizar la información en un repositorio, ¿no? Resumiendo todo este tema, la compra la podemos hacer, como les decía, el e-commerce desde un app móvil o de la tienda física, baja el producto hacia nuestra aplicación Intel Pro, de ahí se va a un store de tiendas o se resulta de bodega y se retira o se despacha al cliente, ¿no? Finalmente es una integración que, como les decía, es una solución mundial, está basada en Boston, California y la ventaja es que tenemos aquí los, nosotros como AMI tenemos todo el soporte, toda la implementación de manera local, ¿no? Hay soluciones que, pues a lo mejor están muy padres y están en la India, en Tel Aviv, estamos ahí con unos acuerdos de unos programadores en Tel Aviv que son muy buenos, sin embargo, pues bueno, el idioma, los horarios, pues se mueven, ¿no? Entonces con Intel Pro es una gran diferencia, es una solución que va a abarcar todos los canales de venta y pues va a recaer en el cliente final, ¿no? Es una solución B2C enfocada pues para darle mejor atención a sus clientes y pues pueda hacer más rápido el resultado. ¿Ok? Creo que ya. Gracias. Bueno, un poquito también ahorita lo que comentaba Eliud, pues las, las, todo el tema tecnológico ha revolucionado bastante. Entonces a mí me gusta muchísimo ir hacia el pasado, lo que era antes, y enfocarnos también en el presente. Más que hacia dónde vamos, creo que es el cómo lo caminamos, ¿no? Para poder tener un futuro muchísimo más fuerte y generando un mayor impacto. Y algo súper importante que a veces puede sonar como una traba es el tema de la inversión en los proyectos. Nosotros estamos como partners en el área de financiamiento de HP y esto ayuda muchísimo a tomar decisiones acertadas, ¿no? Tener las inversiones adecuadas y considerar, yo creo que el arreglamento y financiamiento es muy importante para nosotros. El año pasado, en la mayoría de los proyectos, el 80% salieron a través del financiamiento. Y la verdad es que tienes un beneficio grandísimo, ¿no? Marximizas la inversión con todas las soluciones, ¿no? Desde el inicio hasta el final de lo que venga. Tenemos beneficios fiscales, tenemos beneficios administrativos y la inversión está protegida. Tenemos, ya sea también en moneda nacional o también en dólares, tenemos esta parte. Y pues transformamos y simplificamos las soluciones para poder crear un proyecto e invertir en él que sea práctico, simple y transparente. Le voy a ceder la palabra a Héctor para que nos pueda mostrar un poquito de todo esto, cómo podemos llevarlo también a un tema de tierras y de espacios en los cuadros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Sí, mi nombre es Héctor Montelongo y aquí ocurre algo mágico. ¿Por qué? Porque toda esta integración que nos han hablado desde la parte tecnológica hasta la parte de salud de los hombres, por decirlo, en las alcancías, requiere de algo. ¿Dónde las guardamos? Actualmente nosotros hemos desarrollado con los mal una serie de naciones comerciales muy exitosas que nos han permitido ir creciendo y nos ponen la vanguardia para poder garantizar toda la productividad desde el almacenaje hasta la distribución logística. Y con este Transmá 360 se está pensando que estamos integrando la parte tecnológica más allá del abastecimiento logístico cotidiano o tradicional. Y para esto lo hemos logrado y hemos crecido juntos en diferentes desarrollos y marques industriales. Y hoy les queremos presentar el nuevo parque industrial que se está desarrollando junto a la IFA, que es el MEXPAD, en donde en conjunto con Transmá ya tenemos el espacio, tenemos todo en la solución logística que sus empresas necesitan para poderlo integrar en su modelo. ¿Podemos ir con el video? Como solución al problema de la innovación de costos en la botulomilla, se desarrolló la plataforma logística natural de la última generación mejor comentada del país. El MEXPAD Un parque industrial único, con una extensión de más de 3 millones de metros cuadrados, una inversión de 13 mil millones de pesos, con una capacidad de manejo de 3 mil toneladas diarias y generador de 65 mil empleos directos e indirectos al término de sus tres fases. Está ubicado en el punto también con los colectores logísticos más importantes que llevan a las principales zonas de consumo y producción del centro de la república, a los puntos de comercio exterior, los cuales dan acceso a un mercado de 46 países, con quienes se tienen firmados 12 acuerdos comerciales. Entre ellos, se destacan vías ferroviarias, servicios aeroportuarios e infraestructuras viales con base en autopistas consacionadas que disminuyen riesgos, agilizan movimientos y acortan distancias. Es un desarrollo industrial que contará con las más innovadoras soluciones viales, con accesos directos al circuito exterior mexiquense, a la carretera México-Pachuca, a la carretera Zumbango-Pecamo, con la futura carretera Turtepec-Pirámides y la cercanía a la autopista México-Quereta. Estará dotado de la conectividad sin precedentes para optimizar el tiempo, los traslados seguros y el menor costo en el manejo de mercancías. Temexpar atiende la última milla, la más gustosa de la cadena en su ministro, y está planeado con las más altas formas de eficiencia, basada en tecnologías de punta en cuanto a diseño, operación y construcción. Este parque será una nueva forma de ver las inversiones inmobiliarias como copropietario, beneficiarse del capital de desarrollo como arrendador o como condomino tradicional. Contará con mares industriales, amplias plataformas para biobras y centros de distribución de diferentes tamaños. Por otro lado, cada usuario tendrá la opción de diseñar sus instalaciones acorde a sus necesidades. Se contemplan servicios de logística, oficinas públicas y privadas, servicios de traspaso, centro comercial, zona de servicios aeroportuarios, zona especializada en alimentos, refrigerados, granos y semillas, estacionamientos públicos, hoteles, helipuerto y más. Temexpar cuenta con un sinfín de ventajas. A nuestro parque lo cruzan seis ductos de penas y en un rato de 50 kilómetros cuadrados es rodeado de más de los 25 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. El parque permitirá integrar toda una cadena, desde la planeación, producción, el pase, el paque a aspectos agronales, financieros y fiscales, hasta la recepción y envíos de mercancía en medios nacionales e internacionales. Cuenta con alianzas estratégicas con importantes jugadores del mercado para confrontar de forma integral todos los servicios que una empresa requiere en materia logística, calidad, confiabilidad y menor costo en el suministro de gas natural, energía eléctrica y térmica, con soluciones para bajar las emisiones de CO2 y tecnología de la planta para el tratamiento de agua residual. Con una extensa zona de reserva territorial, el parque industrial ofrece máxima seguridad al operar en un lugar confinado con personal capacitado y alta tecnología para la supervisión continua con servicios integrados. Cuenta con la transparencia de la figura del fina y comiso 2341 y la experiencia de la empresa desarrolladora y administradora del parque, Temex Park, es sin duda protagonista de un papel relevante en el presente y futuro industrial del país. Su colectividad ha mejorado, su ubicación estratégica y su diseño funcional lo destaca de sus competidores. Bueno, pues Trasmal es punta de lanza para este gran proyecto y para ello también hemos considerado la parte de tecnología. ¡Muchas vacaciones! La parte de tecnología, el parque es el primer parque que va a nacer inteligente. ¿Sostenible e inteligente? Sostenible e inteligente. En el cual vamos a tener nosotros el control de los ingresos, el control de las salidas, o sea, los van de bien a donde sale, el tránsito en cada una de las locaciones del barco. Y esto va a estar ligado con todos los sistemas que Trasmal está presentando en esta provincia. Entonces, no sé si quieras hablar un poco acerca de los temas que vamos a poner, pero tiene que ver con... Tenemos que está dividido por fases. Las primeras es todo el tema del control de accesos, tanto para entradas y salidas. La integración con los clientes, porque en estas visitas con parques industriales, nos hemos topado con que la conexión independiente de la gente que tiene en los parques y en las naves, está independiente a los accesos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy fácil. Un tráiler puede entrar sin una caja y le dan el acceso, y lo que hace es, se puede llegar a montar en una cortina, colgar una caja y salirse. Entonces, lo primero que hace el cliente es decir, ¿dónde está el registro? Entonces, esto es registrar al cliente, desde que al cliente, a los visitantes, a los trailers, lo que vamos a hacer es, vamos a meter reconocimiento facial, vamos a meter lectora de placas, lectora de caja y lectora de ID para los visitantes. Y lo que vamos a hacer es un match con los cuatro cartados, conectarlos con los clientes, para que ellos tengan la información y evitar el incidente. No accionar hasta que pase, sino evitar el incidente. Y esto lo vamos a llegar, por ejemplo, estamos trabajando con Transmary, para que toda mercancía que baja del contenedor, del trailer, esté registrada más allá del referente, sino que esté siendo monitoreada. Hagamos el match precisamente, en que la mercancía va en lo que es por lo que debe ir, al destino que debe ir. Como pueden ver, a veces lo dejamos de lado, pero si ustedes observan absolutamente todo lo que nos rodea y lo que estamos usando, desde el celular hasta la pantallita o la silla, antes de eso es como un almacén. Y antes de eso se produjo en algún lado, y eso está techado. Entonces, para tener una logística 360, además del servicio, que evidentemente es una facultad inaludible, necesitamos también pensar en instalaciones de primer nivel, con estilos constructivos de clase mundial, que puedan permitir, en este caso, a todos los operadores físicos, tener sus mercancías en buen recuadro. Esto es lo que hemos venido haciendo con las manos, que con esto se pone la punta de lanza y la vanguardia en todos los procesos de almacenamiento, distribución, interacción de fracasías para todos los clientes. Entonces, juntamos lo que es la tecnología, la vanguardia, el manejo, uso de datos, el incidente desde el origen hasta el cliente final, y el almacenamiento. Por nuestra parte, es igual. Gracias. 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 ¿Tengo más, entonces? ¿No? ¿No se si te caen alguna duda, algún comentario? ¿Qué porcentaje de este nuevo desarrollo va a estar operando en el próximo año o dos años? ¿Cuál es la misión para que ya esté operando este desarrollo? Se inaugura 2024, aproximadamente unos nueve meses. Así es. Ahora, acuérdate que es en fases. Así es. Nosotros podemos empezar, por ejemplo, con el desarrollo que nos presentó el DIU, y lo podemos integrar con las soluciones tecnológicas. Por eso es que nosotros decimos, no vaya, también empezar acá arriba, porque es un concepto integrado. Este concepto de 360, que está inaugurando el ESMAL, es una misión muy novedosa. Muchos desarrolladores, y muchas personas que llegan a la discusión, lo ven por partes, ¿sabes? Está el que te almacena, está el que te distribuye, está el que te marca, está el que te controla, el que te lleva el software, es el que te almacena, y es una solución hecha en partes. Lo que por favor le trasmar, en este encuentro, y lo G6 Solutions, es una solución integral, a todos los problemas, a todas las situaciones, que tienen las compañías, de discusión notícica, haciendo uso de las herramientas de software, de la tecnología, y de almacenes, o parques en su vez solicitados. Es lo que estamos proponiendo, y hoy por hoy es una punta de lanza, con un indicador. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Felicitaciones. Gracias, Héctor Montelongo, Carla Rodríguez, Elio Hernández, ha sido un placer, para que le enseñen soluciones, venderlos como oponentes, y bueno, socios estratégicos de Transman, los están esperando, eso es su stand, y cualquier duda que tengan, acérquense con el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.